en las profundidades del agua hay un monstruo con el que no quisieras toparte, un calamar muy desconocido y no se trata del calamar gigante, sino del calamar vampiro, así que aprendamos de este animal, estás en cityanimal tu canal de youtube donde aprenderás de fauna, por lo que suscríbete para seguir aprendiendo de animales increíbles, comencemos con el vídeo. ante nuestros ojos los animales que habitan en los lugares a los que tenemos muy poco acceso, pueden ser más espeluznantes, ya que se han desarrollado de una forma muy poco vista, aun cuando tengan una apariencia familiar, siguen siendo animales con condiciones que si salieran de sorpresa, estoy seguro que la expresión de miedo se tornaría ante cualquiera, y eso ocurre mayormente en las profundidades del océano y un exponente de ellos son el calamar vampiro, el cual habita en las profundidades de los océanos tropicales y de mares templados del mundo, lugares donde la penetración de la luz solar es nula y los destellos que se presentan son producidos por los animales, además el oxígeno es muy escaso, de tan solo 0.22 mililitros por litro, las temperaturas oscilan entre 2 a 6 grados centígrados, un verdadero infierno oceánico donde la vida ha encontrado un camino diferente en su forma, los cuales se pueden encontrar a una profundidad de 300 a 3 mil metros bajo el agua, esto provoca una presión atmosférica enorme y muy pocos equipos sofisticados de submarinos aguantan, es un cefalópodo, es decir un molusco que presenta varios tentáculos unidos en una región que alberga todos sus órganos, es el único exponente vivo de su orden y no se conocen subespecies. su tamaño se puede ver más grande de lo que realmente son, esto se da por las pocas imágenes que arroja el fondo oceánico para comparar sus dimensiones, en realidad llegan a unos 30 centímetros tomando en cuenta la punta de su cabeza hasta el final de sus tentáculos, por lo general su color es negro, mientras que sus tentáculos y ojos presentan un color rojo, de ahí que se les llame vampiro, lo que podemos definir como cabeza es en realidad todo su cuerpo, en la punta distal presentan 2 pares de aletas que le permiten nadar, que en realidad se le llama manto, por debajo de ellas se aprecian 2 enormes ojos, que son de forma ovalada, con 2.5 centímetros, esto a lo mejor no parece mucho, pero para un animal que alcanza unos 30 centímetros de largo, son enormes, de hecho esto hace que sea el animal con los ojos más grandes del mundo, miden casi lo mismo que los de un perro adulto, de talla grande. también son apreciables 2 grandes orificios que le permiten respirar al inhalar agua, que a su vez le ayudan a moverse más rápido, después de su cuerpo se encuentran sus tentáculos, los cuales tienen una característica, les predomina una membrana que los une a todos, contando con 8 tentáculos que utilizan como extremidades y 2 filamentos largos que son retráctiles, eso es lo que dejan ver en el exterior, pero debajo de su capa, cada uno de esos tentáculos tiene pequeños ganchos puntiagudos que recorren cada uno de ellos, que se clavan y en la parte central por debajo de ellos, está su boca, la cual está cubierta por un pico muy rígido que les ayuda a arrancar porciones, no presentan una diferencia sexual marcada, solo está predominada con que las hembras son más grandes que los machos, por lo que sexarlos es muy difícil y se requiere de efectuar una laparoscopia. son especímenes solitarios que nadan solos en búsqueda de sus recursos y solo se juntan en época de reproducción, no se rigen por algún horario, esto por la obscuridad de las profundidades, en su lugar se quedan inmóviles cuando requieren de descansar y se mueven cuando lo amerita, a pesar de su apariencia son sumamente veloces, desplazándose 60 centímetros por segundo, donde ocupan su manto, sus orificios y sus tentáculos para impulsarse de manera sincronizada, además son muy ágiles, cambiando de dirección rápidamente. presentan otra condición que es muy importante para ellos, en toda su periferia cuentan con células luminescentes llamadas cromatóforos, estos son particulares y pueden iluminarlos a voluntad, además de que presentan varias funciones, la primera es que les ayuda a iluminar su extensión con el fin de ver mejor, además esto puede atraer diferentes animales que sirven de presa, cuando están en peligro pueden recurrir a iluminar algún tentáculo con el fin de que el ataque se enfoque en esa región y que haga que sea realmente difícil determinar la posición exacta de este calamar, pueden mantener iluminados sus cromotóforos por 2 minutos, otra condición única que ellos realizan es que son capaces de expulsar un moco luminescente, esta nube flotante tiene la finalidad de atraer a su agresor a ella, una verdadera técnica ninja, si estos mecanismos no funcionan, también tienen otra defensa, ellos invierten su tela araña alzando sobre su cuerpo sus tentáculos, lo que expone sus espinas, como una especie de armadura, llamada postura de piña, haciendo que sea muy difícil lesionarlos, su obtención de información del exterior está predominado por la vista, además el tacto es muy sensible para ellos, así mismo el olfato les puede ayudar a encontrar su alimento. son animales carnívoros, donde utilizan su luz y los filamentos sensoriales para encontrar sus presas, que van desde peces, crustáceos y otros moluscos abisales, ya detectado estos se abalanzan sobre ellos envolviéndolo con su tela y los tentáculos para someterlos y después morderlos, no consumen mucha comida en comparación a otros calamares, ya que su estrategia provoca que gasten muy poca energía, si la presa es muy grande, estos se fijan al clavar sus puntas de sus tentáculos. se desconoce mucho su ciclo de vida, así como de su reproducción, esto es porque es sumamente complicado y costoso realizar un seguimiento de ellos, es muy probable que los machos transfieran un espermatóforo a las hembras, ya fertilizada, la hembra ovopositará en aguas más profundas una masa de huevos que se queda flotando libremente. al nacer las crías miden unos 8 milímetros, con una apariencia similar a adultos, con la carencia de la membrana de los tentáculos que seguirá desarrollando conforme ellas vayan creciendo, alimentándose de dentritos orgánicos, es decir partículas de material orgánico de un cadáver, hasta alcanzar la madurez sexual. se desconoce cuánto tiempo viven, pero pueden ser presa de la mayoría de los depredadores abisales, no se encuentran en ningún acuario por lo difícil que es replicar las condiciones de las profundidades, no se ha estipulado ningún censo poblacional de ellos, por lo complicado que es llevarlos a las profundidades, se desconoce si ha aumentado o disminuido. su rol es la de un depredador, además de ser presa para muchas especies, para el ser humano puede ser un modelo biológico muy interesante, ya que sus habilidades, su capacidad de resistir una alta presión y simplemente la morfología, si se estudiara, podría presentar muchas aplicaciones en la vida de las personas. una criatura única de las profundidades que muy pocos conocen y que es muy difícil de estudiar, un calamar con un manto y múltiples garfios listos para clavarse, ese es el calamar vampiro, si te gusto el vídeo deja tu like, con eso más personas pueden conocer a este singular animal, además si lo compartes es más fácil que tus amigos y familiares descubran a este animal, demos gracias a los miembros de youtube, suscriptores en twitch y patreon, con su aportación nos ayudan a traer mejor contenido e invito a los demás a revisar las recompensas que más les gusten, en esta parte saldrá el documental del pez sierra, un tiburón muy poco conocido, aquí aparecerá nuestro último contenido publicado, suscríbete para seguir aprendiendo de animales y pásate a mi canal citygamer, donde descubrirás videojuegos asombrosos, nos vemos en un próximo vídeo.